Vamos a ver a Alemtuzumab. Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal. Anticuerpo monoclonal. Y en videos anteriores vimos que aquí es un anticuerpo monoclonal. Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que los pacientes no producimos. Es un anticuerpo literal sintetizado en el laboratorio. No es que los pacientes lo produzcan. Entonces, este es un anticuerpo monoclonal. Y este, el Alemtuzumab, es un anticuerpo monoclonal en contra del CD52. Entonces, aquí tenemos una célula. Y esta es una proteína que se llama el CD52. Un marcador de diferenciación. Cluster of differentiation 52. ¿Para qué pacientes vamos a utilizar el Alemtuzumab? Lo vamos a utilizar en pacientes que tienen esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Y en pacientes que tienen leucemia. Leucemia linfocítica. Linfocítica crónica. Entonces, lo que tenemos es un anticuerpo monoclonal en contra del CD52. Entonces, vamos a poner un anticuerpo. Digamos, así está el anticuerpo. Es un anticuerpo en contra del CD52. Y lo vamos a dar para pacientes con leucemia linfocítica crónica. O sea, una leucemia de linfocitos. Una leucemia es que tenemos así mucha proliferación de linfocitos T. Entonces, la neumotecnia. Para acordarnos que Alemtuzumab lo damos a pacientes con leucemia linfocítica crónica. Es leucemia linfocítica en inglés. Linfocito se pone como linfocyte. En inglés, linfocito. Se pone así. Linfocyte. Y entonces, en lugar de decir Alemtuzumab, nos dicen que digamos Alemtuzumab. Para acordarnos, aquí tenemos A, L y M. Tenemos L, Y, M. Aquí L, Y, M. Entonces, para que nos acordemos que es para leucemia linfocítica. O sea, leucemia de linfocitos. Y ya le ponemos crónica. Entonces, pacientes que les vamos a dar Alemtuzumab. Esto es un anticuerpo monoclonal en contra del CD52. Que pues generalmente está en los linfocitos. Por eso lo vamos a dar para leucemia linfocítica crónica. Y para esclerar su múltiple. La lemotécnica es, en lugar de decir Alemtuzumab, decimos Alemtuzumab. Aquí tenemos L, Y, M. Y linfocitos en inglés se pone L, Y, M. Entonces, aquí tenemos linfocyte con Alemtuzumab. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.